¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Están con Walter Lara, DJ La Bestia. Bueno mi gente, pues aquí les traemos otro videito que se trata de este Boom Arm que es para sus micrófonos, ¿verdad? Para la gente que le gusta hacer stream, podcast. Pues este Boom Arm lo haré en la tienda de Guitar Center por el precio de 59 dólares. Viene saliendo con los impuestos como unos 63, 64 dólares. Por ahí viene saliendo ya con los impuestos. Ahorita les voy a mostrar cómo es que viene y vamos a ver qué tal está la calidad. Este es mi primer Boom Arm que agarro. Estoy empezando a hacer stream y pues quiero ver qué tal está este brazo para sostener el micrófono y pues la verdad que no necesito nada caro. La verdad es que solamente para poner un micrófono colgado siento que no se ocupa comprar algo demasiado caro. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo viene este brazo para micrófono. Bueno mi gente, pues miren ya tenemos todo fuera de la caja. Aquí viene el brazo, miren. Viene con estas tres bolsitas y aquí miren aquí tiene esta como, este es como un C-Clamp que es el que va pegado. Vamos a decir que lo vamos a poner en esta mesa, ¿verdad? Este iría acá. Iría puesto como acá por decir si esta es la mesa que vamos a usar para ponerlo. Entonces este bracito vamos a sacarlo de esta bolsa miren. Como acá esto trae un agujero, este este pico que está acá es el que iría acá, miren. Así, ve. Entonces ya nomás sería de quitarle este plástico con alambre que trae el brazo para que esto se abra, miren. Ahí está, miren. Entonces esto iría así. Ok. Vamos a suponer que ya está agarrado acá aunque no está agarrado y miren cómo se estira. Ustedes, digamos, si ustedes están de ese lado ¿verdad? Así para enfrente entonces lo pueden estirar. Vamos a decir que yo lo puse acá y estoy de ese lado de acá de este lado. Entonces yo lo puedo estirar así, miren. Lo puedo bajar así o lo puedo poner así o como sea o lo puedo poner así como en lo alto el micrófono colgando acá y así iría, ¿verdad? Esto es con esta base y tiene, viene con esta otra base miren. Esta es otra base, miren. Que trae este agujero también aquí y esta tuerca, este tornillo para apretar lo que es esto de acá, ¿eh? Así, miren. Y aquí vienen los tres tornillos que son para tornillar esto en un escritorio o en una mesa, donde sea, ¿verdad? Aquí nomás se le aprieta. No, esto no tiene que quedar tan apretado porque ya ven que a veces uno quiere mover este quiere mover el brazo para diferentes lados, ¿verdad? Para diferentes áreas. Ok, ahí entró bien. Ok. Entonces, a veces uno quiere que esto gire también, ¿verdad? Entonces hay que, no lo tienes que dejar tan apretado, ¿verdad? Porque vas a querer moverlo así a tu antojo, ¿verdad? Y estas son las dos bases que trae. Ahorita lo voy a tornillar yo en la otra mesa que tengo allá para que miren cómo se ve ya con el micrófono. Bueno, miren, pues todavía no hemos instalado en la mesa el brazo. Solamente quería mostrarles que, miren, en esta punta de acá trae donde va a ir enroscado lo que es el micrófono. Ahí en esa punta. Ok. Y así es como se mira, miren. Trae esos resortes ahí. Trae otros resortes acá. Y esta es la punta donde va metido en la base. Aquí están las otras partecitas. Las dos bases, dependiendo de las que ustedes quieran usar. Y los tres tornillos. Ahora sí, vamos a continuar instalándolo en la mesa donde lo voy a usar. Ok. Y para los que quieran ordenar este brazo, pues les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Bueno, miren, pues miren, aquí fue donde lo enrosqué yo. Miren cómo está de gruesa esta mesa. Entonces, miren, esta es la base que yo usé porque no lo voy a atornillar acá. Y como pueden ver, aquí está recto. Pero miren, aquí yo ya le puse mi micrófono. Miren, este lo puedo levantar así para arriba o se puede bajar para abajo. Y si yo lo quiero jalar como para enfrente, miren, miren, aquí me retiro yo poquito para atrás y ya tengo mi micrófono acá. Lo puedo mover para el lado que yo quiera, miren. La verdad está bien este brazo para micrófono por 59 dólares, miren. Y soporta hasta un micrófono que pese hasta más de 4 libras. Es lo que dice ahí. Entonces, ustedes, dependiendo cómo quieren que esté de flojito, aquí trae esto, miren, para apretarle lo que es acá donde va el micrófono. Esto queda más durito, miren. Si yo le aflojo acá, entonces el micrófono se baja, miren. Queda como bailando, ¿verdad? Ahí, miren. Entonces, ustedes le acomodan acá como lo quieren, ¿verdad? Y ahí se aprieta y ustedes aquí lo pueden acomodar con este bracito. Esta es la parte que yo le compré. Esta parte para agarrar el micrófono no viene con él. Entonces, esta parte yo la compré y yo aquí ya nomás le aprieto al micrófono donde va enroscado y ya yo lo puedo manejar a mi antojo, miren. Ahí está, ¿verdad? Y acá también tiene para apretarle y aflojar, por si lo quieren más suavecito, ¿verdad? Aquí en esta parte de acá. O si lo quieren como un poquito más apretado, también lo pueden apretar. Ahí se queda ya más firme, ¿verdad? Está muy bien este bracito, la verdad. ¿Para qué quiero más, verdad? Lo puedo poner ahí o lo puedo poner de este lado y de allá lo recorro para acá y el micrófono nomás lo voltearía para acá. O sea, lo puedes poner donde tú quieras. Pues ahí quedó, mi gente. Hasta aquí vamos a dejar este videíto de este brazo para sostener el micrófono. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, regálenme un like y para los que no se han suscrito a mi canal, suscríbanse a mi canal. Se despide con ustedes. Walter Lara, DJ La Bestia y nos vemos en el próximo video.